Dios obra cada día en nuestros corazones cuando lo buscamos juntos en oración. Prioridades de la fe, virtudes cristianas en tiempos turbulentos. Encuentra hoy la oportunidad única de liberarte de las cosas que ocupan tu mente y tu vida, pero que no aportan verdadera satisfacción. En su lugar, céntrate en lo que verdaderamente importa, Dios. Vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio, iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada tema de reflexión en estos 10 días de oración nos invitan a terminar con las constantes distracciones y, sin más dudas, conectar con Dios. A continuación, les dejamos con la oradora invitada, Silvia Patricia Medina. Gracias por la sintonía. Comparte nuestros contenidos. Diariamente estaremos presentando los temas de esta serie. 10 días de oración. Prioridades de la fe, en Unión Radio Guatemala. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás añadido será. ¡Aleluya! 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 y se os dará buscad, buscad y hallaréis llama, llama y se os abrirá Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué podcast estás siguiendo? ¿O qué sitios web tú sientes que provocan pensamientos tóxicos y ocupan tu precioso tiempo con cosas que son banales? Además de obtenerte a ciertas cosas, el ayuno puede que necesites incluir deliberadamente nuevos hábitos que te ayuden a construir y a crear pensamientos sanos y sanadores. Y te voy a dar un par de ideas que puedes realizar si te gustaría hacer un ayuno para comenzar este año con todo. Una idea, número uno, puedes hacer un ayuno de medios digitales, puedes desconectarte temporalmente de la tecnología y las redes sociales y utilizar ese tiempo que normalmente pasarías en tu celular o en las redes sociales. Podrías utilizarlo para orar, meditar y estudiar la palabra. Podrías también hacer un ayuno de entretenimiento, que sería abstenerte de actividades de entretenimiento como ver televisión, películas, jugar algún videojuego a la lectura de la Biblia y a tu reflexión espiritual. También puedes hacer un ayuno de palabras negativas y comprometerte a abstenerte de pronunciar cualquier palabra negativa, crítica o chisme durante un tiempo específico. En cambio, enfócate entonces en hablar palabras de aliento, amor y edificación. Ese ayuno está buenísimo. Ayuno también de compras innecesarias, puedes evitar realizar compras no esenciales durante un buen tiempo y este tipo de ayuno te va a ayudar a cultivar la gratitud y la contentación con lo que ya tienes. Otra idea de ayuno, puedes ayunar de preocupaciones y conscientemente entregar tus preocupaciones y ansiedades a Dios comprometiéndote a confiar en su provisión y soberanía en lugar de permitir que la preocupación domine tu mente. Estas son algunas ideas que puedes hacer para ayunar. Honestamente, yo las quiero hacer todas. Pero lo que más te aconsejo es que antes de embarcarte en un ayuno, te aconsejo que ores y busques la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien te ayude a determinar la forma específica que tomará tu tiempo de ayuno. Ellen White, en su libro Consejos sobre el régimen alimenticio, dice lo siguiente acerca del ayuno. El ayuno adecuado, según las enseñanzas de la Biblia, es un acto de adoración a Dios. Debe ser practicado sinceramente con un sentido de necesidad y no solamente como una costumbre, sino como una obra que se lleva a cabo con un propósito. No es para que nos sintamos más justos que otros, sino para que nuestras mentes puedan ser iluminadas y fortalecidas para comprender claramente la voluntad de Dios. Ahora, si hablamos de una vida centrada en la sencillez, no es una cuestión de la ausencia de complicaciones, no, no se trata de eso, sino que es una elección consciente de despojarnos de las capas innecesarias que acumulamos en nuestras vidas. Nos invita a volver a lo básico, a redescubrir la belleza en la simplicidad y a encontrar la paz en medio de un mundo tumultuoso. Jesús, durante su tiempo en la tierra, él llevó una vida sorprendentemente simple. No fue a los palacios, sino a los hogares humildes. No buscó la aclamación pública, sino que se retiró a lugares solitarios para orar. Enseñó verdades profundas con parábolas sencillas. Y su vida misma fue un testimonio de cómo la grandeza se encuentra en la sencillez. El apóstol Pablo también nos insta a abrazar la sencillez en su carta a los filipenses, diciendo lo siguiente. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto lo vemos en Filipenses capítulo 2. Aquí la sencillez se entrelaza con la humildad y el servicio desinteresado. Entonces, la sencillez no es que debemos renunciar a la excelencia y tenemos que conformarnos a vivir con la mediocridad. No. Sino que es una expresión de claridad y enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Nos libera de esta carga de buscar constantemente riqueza. Y nos recuerda que la verdaderamente riqueza se encuentra en las relaciones con los demás, en la conexión con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios. En el cristianismo, la sencillez también se refleja en la fe de un niño. Jesús dijo, Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera podrá entrar en él. Aquí la sencillez se representa como una actitud de confianza, dependencia y asombro ante un Dios todopoderoso. Entonces, reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Será que estamos abrazando la sencillez en un mundo que a menudo nos empuja hacia la complejidad? ¿Estamos dispuestos a soltar las cargas innecesarias y abrazar la libertad que viene con vivir de una manera sencilla? Que la sencillez, queridos amigos, se convierta en un faro en nuestro caminar cristiano, recordándonos que la grandeza no se mide por la acumulación de material, por lo que tiene o no tiene, o la sofisticación, sino por el amor, la humildad y la devoción a aquel que nos llamó a vivir una vida simple, pero profundamente significativa. Que sea la sencillez la que marque nuestra senda, revelando la belleza que se encuentra en la verdad fundamental de seguir a Cristo con corazones que están despejados y con vidas completamente entregadas. Una cita de Ellen White que me encanta, como describe la sencillez que tuvo nuestro Señor cuando estuvo caminando entre nosotros. Y dice así, En el corazón de Cristo como reflejo de la gloria de Dios estaba el sentido de simplicidad. Vivía para y por otros. No vino al mundo para brillar y deslumbrar con su luz propia. Él vino para reflejar la humildad y el carácter de Cristo entonces brillaba con simplicidad. No alardeaba de sus prerrogativas como hijo de Dios, sino que se humillaba como uno de nosotros. Tremendo. Esta cita destaca la simplicidad en la vida de Jesús, su humildad y cómo eligió vivir de manera desinteresada. La lección de la simplicidad que encontramos en la vida de Cristo es un recordatorio poderoso de los valores que debemos buscar incluso en nuestras propias vidas. Imagina un día a día donde cada paso esté marcado por el amor, la gracia y la verdad que emanan de Cristo. cada relación, cada decisión y cada desafío se enfrentarían entonces con una perspectiva eterna que sólo Dios nos puede brindar. Una vida que esté centrada en Cristo se convierte en un testimonio viviente de la transformación que ocurre cuando permitimos que el Señor gobierne por completo nuestros corazones. En esta vida que queremos vivir centrados en Cristo, la oración entonces no sería sólo un acto ritual o es lo que tenemos que hacer, sino que se convertiría en una conversación constante con nuestro Salvador. Es buscar su guía, encontrar consuelo en su presencia y depositar nuestras cargas a sus pies. Y entonces la oración se convierte en un vínculo que une nuestro corazón al corazón de Dios. La palabra de Dios deja de ser entonces un libro antiguo que está allí colocado en una mesa de nuestra casa y se convierte en el faro que ilumina nuestro camino. Cada página, cada historia, cada enseñanza nos muestra el carácter de Cristo y nos guía en esta jornada espiritual que estamos caminando. La meditación en las Escrituras entonces se convierte en un hábito diario. que va a nutrir nuestra mente y nuestro corazón con las verdades de Palabra Viva. En una vida centrada en Cristo, el amor entonces se convierte en la fuerza motriz. Amar a Dios y amar a los demás se convierte en nuestra máxima prioridad. Se trata de ver a las personas a través de los ojos de Cristo y de demostrar compasión, paciencia y generosidad hacia cada persona. entonces el perdón se convierte en una práctica cotidiana. Recordamos que hemos recibido esta gracia inmerecida y extendemos ese mismo perdón a aquellos que nos han herido. Vivir una vida centrada en Cristo quiere decir entonces que la reconciliación y la restauración son actos sagrados que reflejan el corazón redentor de nuestro Salvador. La humildad entonces florece en una vida que está centrada en Cristo. Reconocemos que nosotros no somos el centro del universo sino que Él es el centro del universo. Cada logro, cada talento, cada éxito entonces lo atribuimos a Dios y nuestra vida se convierte simplemente en una ofrenda de gratitud y de servicio porque Él ha sido bueno. Vivir centrados en Cristo no significa que no vamos a tener desafíos pero sí garantiza la presencia constante del Espíritu Santo que nos capacita para enfrentar cualquier situación con fortaleza y esperanza. Es en esta vida que queremos vivir centrados en Cristo que vamos a encontrar un propósito eterno que trasciende todas las circunstancias temporales que puedas estar viviendo. Así que querido amigo la invitación es para que apartes un tiempo para ayunar y orar y si todavía estás dudando en ayunar quiero compartir contigo algunas de las bendiciones que nos da el apartar tiempo para el ayuno. Mira, número uno nos enseña mayor humildad. El ayuno cuando se practica con humildad nos recuerda nuestra dependencia total de Dios. Nos humillamos ante Él reconociendo que nuestras fuerzas provienen de Él. Mayor compromiso hacia los demás. Al experimentar la privación temporal durante el ayuno nosotros podremos desarrollar una empatía y compasión hacia aquellos que de verdad experimentan necesidades genuinas. Número tres nos da fortaleza en la adversidad. El ayuno puede cultivar una fortaleza espiritual que nos ayuda a enfrentar la adversidad con confianza. Al depender de Dios durante el ayuno descubrimos que su gracia es suficiente en todo momento. Así que si estabas pensando en hacer un ayuno estas son más que razones y sobre todo nos da claridad mental y emocional. La disciplina del ayuno puede conducirnos a una mayor claridad en nuestra mente a despejar las dudas. La simplicidad del enfoque espiritual puede llevarnos a una mayor paz interior y una mayor comprensión de la voluntad de Dios. También nos ayuda a estar cerca a Dios. El ayuno abre un espacio para la intimidad con Dios al apartarnos de las distracciones y enfocarnos en la oración y la búsqueda espiritual. Experimentaremos entonces una cercanía más profunda con nuestro Creador. Queridos amigos un corazón contento nace de la confianza en Dios cuando aprendemos a centrarnos en Él en lugar de lo que hacen los demás o de lo que me está sucediendo o no sino que cuando practicamos el dejar ir las cosas que nos distraen descubrimos una vida sencilla de vivir una vida llena de descanso y paz con nuestro Creador y nuestro Redentor. Queridos amigos creo que el mensaje es claro el Señor está buscando que pasemos tiempo con Él ¿te parece si oramos? Oremos gracias Señor queremos darte Padre nuestro porque aunque quizás vivimos una vida de excesos en lo que comemos en lo que vemos en lo que hacemos con nuestro tiempo queremos pedirte que tú nos ayudes que examines nuestras prioridades y que nos enseñes Señor a darte el lugar que te corresponde a que podamos ser personas que ayunen y oren y que a través del ayuno Señor tú puedas darnos las bendiciones que hemos compartido para que sean una realidad en nuestras vidas y que pueda ser algo determinante para nuestra vida espiritual gracias Señor por escucharnos en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga querido amigo es mi deseo y mi oración te envío un gran abrazo y espero verte el día de mañana abramos siempre nuestros corazones y mentes a Dios invitando a su Espíritu Santo a entrar a nuestras vidas Dios te bendiga y acompaña prioridades de la fe virtudes cristianas en tiempos turbulentos vivamos juntos los 10 días de oración en Unión Radio iniciativa mundial de la Iglesia Adventista del séptimo día en un día en un acto sin la gente en un acto de которые existen Bolímpicatu